hola qué tal compañeros de youtube una tarde más con todos vosotros hoy os hablaré de compañeros no te fallares pues si es no voy a cantar la voz que canta fatal es recordar que esta serie fue un éxito brutal muchos fans mucha gente haciéndoles fotos cuando iban a un evento firmas etcétera fue un éxito total del 25 de agosto de 1998 al 16 del 7 2002 35 actores principales y uno de ellos interpretó águila roja david ya lo conoce también que también sale ahora es en amores para siempre haciendo de abogado madre mía hay ha salido de la capa a un sitio de abogados y hablaremos de eso si queréis nada 121 capítulos en antena en tres televisión y muchos de ellos continuaron con su profesión y espero que os guste si no la he visto verla que está muy bien y si no ya sabéis la película también está muy bien hecha y con mis grandes actores y lo diría en palabras esta ha sido todos los compañeros y compañeras no te fallaré aquí hemos hablado hoy un poquito y en la próxima más y mejor suscríbete a mi canal y no olvides un detalle muy importante la próxima vez hablaremos de los vengadores brutal en esa película brutal los vengadores y lo que nos espera importante si no lo sabéis tanos sale en otra película cual ya sabréis hasta la próxima adiós y